Eh, sí, 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 te estás distrayendo otra vez Te estás distrayendo otra vez Mi procedimiento, fluyo como el viento Vengo del futuro, soy la máquina del tiempo Agradecimiento, mi cuerpo, mi templo Preferí cantar hasta quedarme sin aliento Lo siento, lo siento, se te va el momento Tú eres el que elige, si quieres estás despierto Todo lo presiento, monja sin convento Sigo el mandamiento pero no lo reglamento Es que ando living now, living now Ando living now, living now Living now, living now Ando living now, living now Corro con los lobos, del juego soy el trono Corro con los lobos, del juego soy el trono Corro con los lobos, del juego soy el trono Corro con los lobos, del juego soy el trono Ey, sube la cortina, sal de la rutina Que ese comentario no te baje la autoestima Nunca te reprimas, toma vitamina Y si te deprimes, escucha la gasolina La vida, la vida, cambia como el clima Reina de tarima, veterano de la rima Estamos en la cima, me siento una diva No te necesito, soy mi propia dopamina Es que ando living now Living now Ando living now Living now Living now Living now Living now Living now Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde Nunca es tarde para el arte Nunca es tarde Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde Nunca es tarde para el arte Nunca es tarde Te estás distrayendo otra vez Uh Daba Daba, daba, daba Te estás distrayendo otra vez Uh Dímelo chicken Viva en flow, niño Te estás distrayendo otra vez Ey Dos mil treinta y tres, treinta y tres Ey Dímelo mapi Right here, right now Muchas gracias Me estoy recuperando, gracias a ustedes Te estás distrayendo, gracias a ustedes Un saludo, gracias a ustedes Un saludo, gracias a ustedes Gracias.